Esta noche nos encontramos con Mágico, bienvenido a la Arena Roberto Paz, que más un enfrentamiento con Loquito Estrada. Así es, muchas gracias por la invitación a la Arena Roberto Paz y mira, la verdad cuando me hicieron la invitación no me la pensé porque en realidad quería venir a la Arena Roberto Paz a demostrar de que está hecho Mágico y lo prometimos, prometí que iba a dar concierto de llaves y lo acabamos de dar. Y qué mejor al lado del maestro Loquito Estrada con el que tenía más de 12 años que no me enfrentaba y mira, no fue la excepción, el público estuvo contento, créeme que dejamos un buen sabor de boca. Ya un buen conocido desde hace bastante tiempo como tú lo dices y el público se queda con el grito de esto es lucha. Así es, imagínate, me voy contento a la casa de todos ustedes, el escuchar decir, el escuchar decir esto es lucha porque si es cierto, esta gente es conocedora porque todo lo que hicimos fue lo que ya no se ve, vimos clases de lucha libre, llave contra llave donde no viste ni un sillazo ni un lamparazo, lo que hicimos fue conquistar a este público con lo que es la verdadera lucha libre. Ahora sí que el público te recibe con los brazos abiertos y qué más, qué se espera por parte de Mágico esto de 2023. Así es, mira, Mágico siempre en cada evento se entrega al 100% y hay Mágico para rato y como lo digo, mientras ustedes me sigan aplaudiendo, yo sigo luchando y acepto la invitación de cualquier arena, de cualquier promotor, Mágico estará presente para dar concierto de llaves. Gracias, agradecemos tus palabras, muchas más gracias para Lucha Libre es el Conce. Muchas gracias al canal que siempre me ha seguido, que me ha apoyado en mi trayectoria, ahora que ando aquí por fuera. Gracias por su apoyo, Dios me los bendiga también a todos ustedes, porque como lo he dicho, sin ustedes no hubiera lucha y no pudiéramos llevar la lucha a otros lados. Gracias. Muchas gracias.